Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Jairo Larte, en este su canal. Con toda la info de la América de Cali. Suscríbanse de una vez, activen la campanita de YouTube para que tengan nuestros videos. Y también recuerden dejar su like como buenos mechiteros y compartir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamita! Yo se los estoy diciendo. Duvan Vergara regresando a la América. Hay nuevas informaciones y se los voy a contar todo sobre este crack. Que sería romper el mercado. ¿Ya? Bueno. Veamos. América, en cabeza de Don Tulio Gómez y de Marcela Gómez, optaron por traer a un técnico como Polilla da Silva, que es un técnico que une a la hinchada. Que lleva a la hinchada a acercarse al equipo, a volver a creer, a tener expectativa, a tener ilusión. Ayer en nuestro programa de Info Mechita, les contábamos, hoy lo esperamos a las seis y media pm. Ustedes saben que todos los días tenemos programa a las seis y media. Así que la cita es para hoy a esa hora. En Info Mechita. Y les contábamos que en todas nuestras redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en el mismo canal, ustedes nos buscan la Mechita, ahí salimos en todos lados. Para que nos sigan también. Les contábamos que hicimos una encuesta con los mechiteros, si les gustaba la llegada del Polilla. Y haciendo un promedio de todas las encuestas en las diferentes redes, el 91% está contento con la llegada del Polilla. O sea que lo primero en que habían pensado Don Tulio y Marcela al traer al Polilla, que era volver a que la hinchada creyera, que estuviera a gusto con un técnico, con alguien de la casa, con alguien de pergaminos. Ahí les conté también en un video ayer, que pueden ver, todos los títulos que tiene el Polilla, porque hay unos que dicen, no, no ha ganado nada. Vaya, miren ese video. Se darán cuenta de lo que ha ganado el hombre. Y de lo que significa. Y ese es un primer paso muy importante. Alguien de charreteras, de jerarquía, que sabe lo que es la presión de la América, la vivió como futbolista, la vivió como técnico, nos salvó de un descenso, nos clasificó a Sudamericana, con un equipo muy básico, listo. Todo eso está perfecto. Y estamos ilusionados. Pero viene una parte muy importante. ¿Qué equipo se le va a armar al Polilla? Porque no puede ocurrir lo que pasó cuando vino, en ocasión anterior, que era un equipo, digamos, no voy a ser respetuoso, pero muy básico, muy básico. Era muy básico. Y sin embargo, este hombre, logró eso hasta nos meter en una semifinal. De la liga. ¿Ok? Entonces, en medio de todo eso, hay una deuda pendiente. Por este semestre. Puntos bajos. Muy bajos. Y la llegada del Polilla hace parte del plan para que se reivindique la directiva con la afición. Y hoy ha salido la información de que se estaría cocinando en esa interna de Don Tulio, de Marcela, la idea de traer también un fichaje de alguien muy querido para la institución. y que el destino hizo que no brillara como debía brillar en el fútbol internacional. Y les estoy hablando de nadie más y nadie menos de Duván Vergara, señores. Voy a dar la fuente. Daniel Pérez ha informado que América estaría preparando el regreso al club de Duván Vergara, que apenas tiene 27 años. Recordemos que en Monterrey, en su primera temporada 2021-2022, estuvo fantástico. Un jugador muy importante. Por acá tuvimos a nuestro corresponsal en México, al negro, que es hincha de Monterrey. Nos decía que se había vuelto en un referente del equipo. Pero después de la fuerte lesión que tuvo del ligamento cruzado en su rodilla derecha, más una lesión de meniscos en la misma área, pues la situación se complicó y cambió. decía Daniel Pérez, prácticamente está listo. Todavía faltan flecos. Estos flecos pueden acabar un contrato, pero es muy factible. Tiene aval de los directivos Don Tulia, su hija Marcela, Jorge Polilla da Silva y es muy factible que el señor Duván Vergara vuelva a la América. Ojo, ojo, es muy factible. No estamos diciendo va a llegar. Por eso en la miniatura es tal como pregunta. Y recordemos que en noviembre de 2023 él dijo que en su corazón hay unos equipos que ocupan un lugar muy especial, América y Junior, ya, que tenía desde pequeño por la afición que siempre ha dicho que ha sido hincha de Junior, pues que quería jugar en Junior en su momento. Antes de llegar a la América, pero cuando llegó a la América el cariño que le dio la hinchada, lo que vivió, ha hecho que América esté en su corazón y que le gustaría volver. no descartó llegar a la América, que por su papá, por su mamá, le gustaría jugar en Junior o en Nacional, pero en América hay algo especial. Don Tulio Gómez en repetidas ocasiones anteriores ha dicho queremos que Duan Vergara regrese. Los momentos por dinero no han sido fáciles para que él pueda volver, pero hoy el mismo desempeño que ha tenido por ese tema de lesiones, por la falta de continuidad en Santos Laguna haría que el jugador saliera del equipo y se daría una buena posibilidad para que pudiera llegar a la América. Esta información también la ha entregado Mauricio Cárdenas, doy los créditos y sería una gran noticia para el América. ¿Les gustaría? Me encantaría. Igual, las negociaciones en el fútbol eso se puede estar hablando, leamos entendamos bien lo que se está diciendo que faltan flecos pero esos flecos pueden acabar un contrato pero lo dan como factible desde estas fuentes. Si les gustó el video recuerden dejar su like, su dislike, le hago sus comentarios si quieren esa que tiene Duana ahí, si quieren la blanca con la que se jugó este semestre que está a 50 mil pesos en promoción, todo en indumentaria deportiva, de clubes selecciones Farisports también plataformas de entretenimiento con la IPTV que trae el contenido de todas las demás en serie y en películas el fútbol colombiano los eventos deportivos del mundo solo escriban a Farisports de una vez al 304-143-9357 solo WhatsApp dicen que van de la mechita y si ustedes quieren puntar en nuestro canal escriban al 320-492-5458 lo leo recuerden suscribirse activar la campanita y compartir cuídense y hasta pronto todo 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 Gracias.